de las celebraciones del Pixar Fest, pero por primera vez aquí en el Disney California Adventure. Pero mi gran amiga Mirna nos va a hablar más al respecto. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Muy bien también y muy contento porque tuve la oportunidad de verlo y me encantó. Es fabuloso, increíble, pero dinos más. Quiero que me digas más. Bueno, ese desfile creo que es uno de esos desfiles que desde el momento que se estrenó como parte de la celebración diamante de Disneyland hace unos años, todos se enamoraron, ¿verdad? Y es fácil verlo. ¿Por qué? Porque tenemos luces, tenemos elementos con efectos especiales, hay música, es todo lo que uno quiere para un desfile de Disney y muchísimo más. Así es, como dices, muchísimas luces. Además, sin querer, estás sentado, estás parado viéndolo, pero estás así, bailando. Bailando. Desde el momento que empieza. Sí, la música que tiene y además no es la misma música. Hay diferentes ritmos de música y sobre todo ves a tus personajes favoritos. Sí, claro. Uno de mis favoritos de estos elementos es, además de ser el de Toy Story, que está aquí ahorita a mis espaldas, es el de Monsters, Inc., que está increíble también. Uno mira las puertas, miramos a Mikey Sully y claro, como miramos a Pixar Fest, una celebración de amistad, ¿verdad? Entonces miramos Cars, tenemos un elemento de Cars, de Monsters, Inc. y por supuesto, Toy Story, que es la película de Pixar que empezó todo. Exacto, están celebrando una historia de más de 20 años, ¿verdad? Increíble, increíble. Más de 20 años. Y la verdad, lo podemos disfrutar aquí en los parques de Disneyland, ¿verdad? Va a pasar cada día empezando ahorita hasta el 13 de septiembre y durante esta celebración, como tenemos Paint the Night acá en el parque Disney California Adventure, tenemos otro desfile en el parque Disneyland, fuegos artificiales, comida que fue diseñada específicamente para esta celebración, que no hay, cada esquina del Disneyland Resort está celebrando Pixar Fest y van a venir acá y pensar, wow, necesito más de un día que hacer todo. Y van a querer hacer todo. La verdad, está increíble todas estas celebraciones y eventos que están sucediendo con el tema de lo que es el Pixar Fest, como lo es Paint the Night, que además de ver a nuestros personajes favoritos, vemos a personajes que nunca habíamos visto juntos, ¿verdad? Como Peter Pan con Tinkerbell, que además están con estos personajes de Pixar también. Sí, es como un cuento de historias, ¿verdad? Entonces miramos cuentos clásicos, miramos esas princesas, Peter Pan, pero también tenemos personajes y historias más nuevas, como Cars y Monsters, Inc. Y también tenemos Mickey Mouse, porque todavía es Disneyland Resort, ¿verdad? Y claro que no es un desfile de Disney sin Mickey. Sin Mickey Mouse. Y la verdad, ahí vemos a Goofy, a Donald, a Minnie y al principal, como dices, Mickey Mouse. ¿Verdad? Y es perfecto. Exactamente. Para más información, los invitamos a que visiten Disneyland en Español.com y no se pierdan el Pixar Fest que es hasta... El 3 de septiembre y otra vez pueden visitar Disneyland en Español.com para toda la información, así no vayan a perder ningún detalle mientras planean su visita. Y yo me voy porque me acaban de decir que voy a ser parte del Paint the Night, así es que ya voy a agarrar mi lugar en estos momentos. Ya listo. Listo, listo. Muchas gracias, Irán. Para 50 en 50, Juan Villanueva.